¿Tú crees que yo estoy en el ojo tuyo? Es que yo en ningún momento, yo en ningún momento he hablado contigo mi hermano yo ni siquiera por ningún lado he hablado contigo ¡Vamos a hablar! ¡Ve acá! ¡Ve acá! Saludos, saludos, buenas tardes Hola ¿Y tú no me vas a abrazar ni nada? ¿Brasar? ¿Cómo estás loco? Yo pensé que te iba a llevar tarde, tú llegaste tempranito ¿Para dónde? Pero no íbamos a juntar a la cuarta de la tarde, son las 5 ¿Contigo? ¿Que yo me iba a juntar? ¿Y tú no sabes quién soy yo? No ¿Tú no le vas a sacar el hecho de 2003? No ¿Y qué sé yo? Yo no sé quién es Claro, tú no le vas a sacar el hecho de 2003 Aunque en la foto tú tenías más cola y más vaina, pero... ¡Ve acá! Te pucito loco, ¿eh? Tú no le vas a sacar el hecho de 2003, ¿Tú no te recuerdas de mí? Que no sé quién tú eres, mi hermano ¿Quién es ese tú? ¡Pero que yo no sé! Yo te deposité 50 mil pesos A mí tú no me has depositado absolutamente nada, deja tú loquera, al favor Que no estamos en chiste ni estamos en loquera Hermana, allí yo le deposité 50 mil pesos Que tú y yo le íbamos a juntar hoy para matar ¿Qué no? ¿Tú ha visto que me han depositado dinero ahí? ¿Quién me ha depositado dinero ahí? ¿Ése tiene que meter? ¡Claro que sí! No se meta, porque yo me esquillo rápido que después me trajo el hecho ¡Espera! Te deposité 50 mil pesos para que tú y yo ahí nos juntáramos Que íbamos a matar Dime, ¿qué tú vas a hacer conmigo? Porque ya yo te di mi cuarto Mi hermano, en ningún momento yo me he juntado con usted En ningún momento yo quedé con usted Que no sé quién es, no sé quién es Si yo supiera quién hace rato Tranquilo, 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 vamos a ver Ok ¿Tú crees que yo soy de los ojos tuyos? No vamos a hablar Es que yo en ningún momento, yo en ningún momento he hablado contigo mi hermano Yo ni siquiera por ningún lado he hablado contigo Pero yo te lo cuero, así que vamos a hablar Yo te deposité por Tinder, entonces yo... Si tú dices que tú me ha depositado, ¿cómo tú digas me en Tinder? ¿Cómo tú digas me en Tinder? ¿Qué mamá te está tú me está hablando a mí? ¿De qué mamá te está tú me está...? Que yo no he hablado nunca con ese tipo, en serio Yo no he hablado nunca con ese tipo Yo no he hablado nunca con él 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 Tú me estás diciendo que está me la he hablado nunca con él A mí no, que no, que no mira Pero tú tú manejas mi cuándo también tú me has visto a mí Bueno, tú lo has visto Tú lo has visto Tú lo has visto a él Tú lo has visto Tú te has confundido Tú te has confundido Yo nunca he hablado contigo Yo nunca he hablado contigo ¡Parele a ella Porque ella que me cobró 50 millones Entonces no me lo quieren dar ¡Dale sin llanta! ¡Espérate, ven! ¡VEN! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Aguanta esto! ¡Venga, ve acá! 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 ¡Ven! ¡Venga, ve acá! ¡Yo quiero mi cubato! ¡Me vas a culo de la deuda! ¡Ni, no te mi culo! ¡Usted lo pone! ¡Usted lo pone! ¡Venga, ve acá! ¡No le van a resolver! ¡No, hermano! ¡Ruado durísimo! ¡No voy de aquí! ¡No voy de aquí! ¡No, pues si está en cuarto, compadre! ¡Venga, ve acá! ¡Venga, ve acá! ¡No voy a venir! ¡No voy a venir! ¡No voy a venir! ¡No voy a venir! ¡Venga, ve acá! ¡No voy a venir! ¡No voy a venir! No, te sale, te sale Si el culo ni los cuantos me van a darme Ustedes son buenos tigres, ¿verdad? No, no, no Es la broma, vete ¿Qué mangue? Es que no es Tú eres como medio loco, compay Tú eres como medio loco No, 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 no